Cuando hablamos de la industria del cine, se nos vienen a la cabeza los nombres de las estrellas de cine más populares o los directores más importantes. De los guionistas, sin embargo, se habla muy poco, salvo que el director también escriba. Son los actores, directores y productores los que cobran millones anticipadamente, además de las participaciones, mientras los guionistas ven su profesión cada vez más maltratada. Hollywood ha tenido poco más de una docena de huelgas en sus más de 100 años de historia. La mayoría han sido organizadas por el sindicato de guionistas. La última huelga fue de ellos en 2007 y la nueva también les pertenece, misma que se confirmó el lunes por la noche y empezó ayer martes. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que ofrecen los estudios? ¿Cuál es el problema? ¿Qué proyectos se verán afectados? ¿Y qué podría pasar las siguientes semanas? Eso es lo que vamos a explorar brevemente en este video. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Empecemos con qué es lo que piden los guionistas. De forma simplificada es mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y mejores participaciones. Ellos consideran que el dinero que les pagan y las participaciones que les designan no son suficientes. Es más, argumentan que los estudios y el streaming han vuelto su profesión en algo casi freelance, cosa que les produce inestabilidad financiera. Otro punto importante es que exigen que hayan guionistas contratados durante la producción y postproducción, y no solo antes de esos procesos. También se habla de la duración de sus contratos, las regalías de sus ideas, seguro de salud y pensiones, entre muchas otras cosas más, incluyendo la regulación del uso de inteligencia artificial en la escritura de guiones. Esto último es muy importante en verdad. Los reclamos van dirigidos mayormente por las series y el streaming, pero los estudios de cine y sus películas también están dentro del saco. ¿Cuál fue la respuesta de los estudios y productores durante las negociaciones antes del inicio de la huelga? No aceptaron ninguna de sus peticiones, ni una sola amigo cinéfilos. En todos los puntos propusieron modificaciones bajando los porcentajes y exigencias mínimas, o de plano lo rechazaron. Las negociaciones fueron un fracaso. El problema principal es que los guionistas ven su trabajo devaluado, sobre todo en producciones para el streaming y la televisión, y los estudios productores no lo reconocen, al menos no al grado que los escritores quieren. ¿Cuánto tiempo durará esta huelga? Nadie puede saber. La última fue de 100 días y causó múltiples retrasos y cancelaciones de programas, series y películas. ¿Qué proyectos se verán afectados ahora? Más que todo impactará a las producciones de televisión, al menos en el corto plazo. Los programas nocturnos en vivo de Estados Unidos ya se suspendieron temporalmente y pasarán repeticiones. Entre las series que ya anunciaron su pausa debido a la huelga, está Cobra Kai, que iba a empezar a escribir su sexta temporada. La segunda temporada de House of Dragons, sin embargo, continuará filmación, pues todo el guión se terminó justo a tiempo. Si la huelga se extiende por meses, llegará a afectar al cine y las películas. Las manifestaciones ya se dejaron notar a las afueras de distintos estudios en Nueva York y Los Ángeles, y no solo hubo guionistas, sino también miembros del sindicato de actores. Y es así que se teme que pueda haber un efecto dominó este año. Los escritores empezaron huelga el 2 de mayo porque el primero se venció su contrato general con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. El 30 de junio se vence el contrato con el sindicato de directores, así como también con el de actores. Si estas dos organizaciones deciden unirse a la huelga, los efectos serán mucho más fuertes. Y no es que los actores y directores vayan a pedir más beneficios como los guionistas, sino que será en apoyo a ellos. Es un rumor que crece cada vez más en Hollywood. El otro día durante el CinemaCon, pude contactarme con un periodista que asistió al evento, y dijo que entre los ejecutivos de los estudios se hablaba de una posible huelga del sindicato de actores. No lo podía creer, pero ahora que lo leí de los medios importantes, es una posibilidad muy factible. La verdad es que sí estoy de acuerdo con esta huelga de guionistas, sobre todo por esa idea de querer reemplazarlos con inteligencia artificial. Su trabajo está en riesgo y menospreciado, y merecen algo mejor. Esperemos que llegue la solución pronto. Me agradaría leer sus opiniones en los comentarios. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!